Tuve una semana como media depre. No todo lo que brilla es oro. La actriz y comediante nacional, Belén Mora, no está pasando por un buen momento en el plano personal. Y así lo dejo en evidencia a través de su cuenta en Instagram. Tuve una semana emocionalmente oscura, que no tiene razón ni por qué. A veces me pasa, despierto con el cuerpo pesadísimo. Cada paso es un esfuerzo y cada sonrisa es un desafío. Hago uso de todos mis conocimientos actorales para disimularlo, pero siempre los mismos amigos. Eso que te cachan de una, ¿saben que algo pasa? No es el toto, no es la pega, soy yo. Me gusta en Instagram tener una relación honesta con los seguidores y como yo tengo esta relación honesta y auténtica con la gente, me gusta que sepan también, que no tiene que ver, a mí me va súper bien, soy muy feliz, tengo una pareja maravillosa, tengo amigos maravillosos, tengo un hijo maravilloso, pero a veces pasan estas cosas, pasan estos bajones y uno se tiene que hacer cargo, tiene que vivirlos, tiene que experimentarlos, no evitarlos, porque al evitarlos se va juntando una bolita de nieve y después llega un minuto en que alguien te va a decir tonta y te vas a ir a piso. Yo los enfrento, los vivo, los lloro, los disfruto a veces y salgo, si lo importante es eso, resiliencia. Aunque parezca una sobreexposición, según nuestra psicóloga, es una muy buena manera para comenzar a superar todo lo que nos aqueja. Y es que el enfrentar y asumir algo que no anda bien es el primer paso. En todo tipo de enfermedades, cuando tú asumes y tú dices, tengo esta enfermedad, es cuando viene el proceso de sanación. Por eso digo yo, me alegra escuchar lo que tú me estás preguntando que ella haya explotado, porque de alguna manera cuando explota a través de las redes sociales está pidiendo ayuda. Está asumiendo y está diciendo, ayúdenme. Pero, ¿cuándo se dio cuenta Belén que su ánimo no era el mismo? ¿Habrá pasado algo que detonara este estado? Lo que me pasó fue de un día para otro. Un día me desperté y me sentí, va a sonar quizás súper superficial, pero a las que les pasa me van a entender. Me sentí fea, me sentí rara, me sentí deforme, tenía sueños, no quería ver a nadie, quería acostarme, taparme, pero hasta arriba con una manta de polar y ver una serie triste, porque de repente las mujeres, cuando estamos en ese estado, queremos escuchar música triste y ver películas tristes. Aunque por más tabú que parezca y a veces no sea bien vista, la depresión es una enfermedad más común de lo que pensamos. A todos nos ha pasado, como dice el dicho, el circo tiene que seguir funcionando, con pena o sin pena, esa es nuestra pega. Siempre detrás de un rostro que se ve en televisión, la gente a veces no sabe que detrás de eso hay una vida, hay problemas, pero nos ha pasado todo. A ver, yo malos momentos lo he pasado al aire, yo creo que malos momentos, no sé, separaciones, cosas que tienen que ver con bajones, uno los puede pasar al aire y creo que es importante el trabajo para poder despegar. Estamos tan acostumbrados a siempre ver sonreír a los personajes de nuestro espectáculo, que nos parece sorprendente una de estas confesiones. ¿Cuáles serán los sentimientos de Belén? Te digo, salí súper rápido de eso, tengo una familia y un pololo maravillosos. Si de algo podemos estar seguros, es que nadie está libre ante una depresión, y es que según la Organización Mundial de la Salud, Chile lidera el ranking mundial de esta enfermedad. ¿Cómo se puede vivir sonriendo al resto con una gran tristeza en el interior? ¿Será que en nuestro ritmo de vida terminan pasando la cuenta? Me sentí fea, me sentí rara, me sentí deforme, tenía sueño. Yo creo que a muchas mujeres y hombres de nuestro público de repente le va a hacer mucho sentido estas palabras de Belén. Pasa mucho en nuestra sociedad que es tan rápida, hay tanto estrés, el insomnio, que ella dice que lo da como un síntoma que nos contaba Natalie, ¿no es cierto? Esto de querer que todo salga bien, el existismo, no sé qué, y de repente, pucha, pasa esto, que la vida te dice, oye, como que es una forma, quizás está una señal. Roberto, tú me contabas que había estado hace poco con ella. Yo estuve el miércoles, si no me equivoco, de la semana pasada, la fui a ver a su stand-up, un stand-up que de verdad lo recomiendo 100%, porque es curioso, yo les decía, pucha, me fui a reír con el stand-up que hace Belén, después pudimos compartir un poco, nos tomamos algo, estuvimos con Michael, con Nicolola, hay un grupo, obviamente uno, es difícil en el fondo determinar, ver como una persona que te hace reír, que está tan contenta por la vida, esté pasando este tipo de situaciones, pero pasa al final, les pasa todo y bien lo explicaba así Belén, les recomiendo el stand-up, buenísimo, y les doy una exclusiva, estaba viendo las fotos de Belén y hay hartos me gusta de los que organizan ahí en TV en el festival, estos festivales, por algo será de ellos,